8 y 25 del sábado 7 de enero del 2023 Desde Gironi han separado la cuadra 9 Y 8, cuadra 8 Y para los que, acá está, para los que dicen que no, no hay espacio para caminar en el suprado Todos los que se han quejado estos últimos días Todos los quejones de Twitter, los turistas que se han quejado Los que no viven acá en Magdalena, los que no viven el día a día Los que no ven lo que pasa a diario acá en Magdalena Y que han estado diciendo sin saber que acá no hay espacio para los peatones Que se va a ser invadido de autos Y acá está la prueba contundente Acá está la prueba contundente de que hay espacio hasta de sobra Ahora que no están las macetas hay mucho más espacio que había antes Y ahora todo está más limpio Ahora todo está más limpio porque ya no huele a sucio, no huele a noceabundo Y no hay limoneros ni nada, ni gente de mal vivir, nada Acá está, acá está la prueba, acá está para aquellos que critican de que no había espacio acá en el Giro Nielsa Prado Y que habían quitado el espacio de los peatones, ¿no? Aquí está todo el espacio del mundo Aquí está todo, tengo todo el espacio del mundo para caminar, para desplazarme por donde yo quiera Y normalazo Y todo transcurre sin problemas Y para los que critican o están traumados de que pueda entrar un auto por acá Eso es imposible Imposible de que acá entre un auto porque en ambos lados de esta vía está enrojado En ambos lados hay rejas Desde Giron San Martín hasta Giron Bolumnesi Todo esto está personalizado desde ambos girones que mencioné Entonces no hay peligro de que entre un auto por acá